Párale, párale que te tengo que entrevistar Hola, aquí estoy, como cada día, lista para llevarles lo mejor de mi programa Y en esta ocasión, mis panelistas serán personas comunes y corrientes Pero eso sí, con trabajos que usted ni se imagina Como por ejemplo, el que realiza Claudia Elizabeth Vamos a verlo Muy linda Bueno, ¿cómo estás? El oficio de Claudia, gracias El oficio de Claudia es hacer verticales No entiendo qué es esto de hacer verticales Bueno, verticales es un término que le dan más profesional Pero para que la gente lo entienda, un número de paradas de manos Hago todo parada de manos ¿Todo parada de manos? Sí, bajo un escalero y saltando en una mano Bueno, casi todo, casi todo Muy bien, perfecto Y entonces, aquí tenemos nosotros un centro con un tiro al blanco No más que en el medio hay un globo ¿Y qué nos vas a hacer con esto? Bueno, yo realizo un ejercicio diferente Que no hay nadie en el mundo que lo haga más que yo Así que es primicia para tu show Ah, muy bien Yo tiro un arco y una flecha con los pies Con los pies Así es Bueno, creo que esto está en el récord Guinness, ¿verdad? Así es No hay ninguna otra persona que lo haya sentado En el mundo Muy bien Entonces, adelante, Claudia Ok, permiso Vamos a poner música para que te ambientes Y vamos a ver lo que tú haces con eso Yo, por si acaso, me voy del otro lado de la flecha Sí, sí, sí Por si acaso Vamos a ver Dios mío, echa la flecha para otro lado Increíble, ¿verdad? Claudia Elizabeth se gana la vida tirando flechas y de cabeza Además, es la única persona en el mundo Que realiza este insólito trabajo Otros que se ganan el pan nuestro de cada día En plena calle Y a toda carrera Son los chicos que manejan carritos chinos ¡Párale! ¡Párale! Que te tengo que entrevistar ¡No! ¡No, no, no, no! Dios mío ¡Ya párale, carnitos, por favor! Te juro, te pago doble la vuelta ¡Ay, Diosito querido! ¡Qué mareo! No, no, ni cuando me embaracé me dio esta sensación Dios mío A ver, Carlos querido Cubano 37 años soltero Conductor de carritos chinos ¿Los he visto 20 veces ahí por una zona de Coconut Grove haciendo esto? Correcto Cuéntame, ¿desde cuándo se puso de moda esto? Aproximadamente ya llevan 20 años en el Coconut Grove Ah, llevan mucho Correcto Fíjate, yo los veía a ustedes y decía Jamás me subiré a un carro de esto porque uno hace que se vaya Pero se siente bien rico Divertido, yo me divierto y los pasajeros siempre se divierten ¿Qué días lo hacen? Yo usualmente en fin de semana, pero usualmente siempre hay alguien ahí entre semana también ¿Vives de este trabajo? ¿Este trabajo da para vivir? En parte es part time, que lo hago tiempo medio, más bien en weekendes ¿Nunca te ha pasado una desgracia? Digo, que se te haya salido alguna señora o que levante los pies como yo o que grite o algo así No, todo ha sido agraciado ¿Agraciado? ¿Los carros son de ustedes? No, de una compañía ¿De una compañía que se los renta a ustedes para que lo trabajen? Los alquilamos Muy bien, ¿me quieres hacer el favor para que yo no haga el ridículo de bajarme de este carrito? No, no, por favor Muy bien ¡Qué hermosas! ¡Wow! Hola, la persona ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Si te beso no me arrancan la nariz No, tú puedes abrazarme lo que quieres No, mira, esta ya me empieza a echar y yo ni la conozco No, ellas son muy buenas, les encanta Porque es la única Están muy acostumbradas a estar con la gente, así que no tienes ningún problema ¿Para qué? Sí, porque si le muerde la nariz, que le muerda la señora Mira, hablando de nariz, ven, mírame aquí Dale un besito primero Ahora, mírame a mí, mira en tu nariz Ay, Jesús Ay, Jesucristo, querido Y con lo que cuesta yo, que no me he hecho ninguna todavía en la cara Ya me iba a quedar sin nariz No, no, no Ellas son supremamente amigables Ya que están acostumbradas a estar con muchísima gente ¿Sí la puedo tocar en el pechito? Sí, pues, lo que tú quieres, claro Sí Mira, vamos a hacer una cosa Si tú quieres, puedes, vamos a ponerte por aquí un segundo Aparte aquí Dame, dame, dame tu brazo aquí La gente se toma foto contigo, Juan, y con ellas ¿Qué tipo de cuidado tienen que tener? Porque esta es una preciosa Este paro es divino sobre todo Es un paro muy dulce, muy cariñoso Y bueno, el cuidado es simple Básicamente una comida bien nutritiva para que se mantengan bien saludables Además cuestan muy caras cada una Sí, siempre cuestan, pero también tienes que pensar que es una mascota que es para toda tu vida Dura 60, 70, 80 años, o sea que se muere uno primero Híjole, ¿cuánto tardaste en entrenarlas para lograr esto? Yo calculo que me tomó aproximadamente unos 10, 11 meses ¿10, 11 meses? ¿Por qué no nos muestras algo de lo que ellas saben hacer? Sí, claro, con mucho gusto A ver, mi vida, esta es una charlatana de lo peor Sí, esta es la más izquierda No, 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 me estaba escarbando la cabeza esta Esta que está aquí se llama Mango A ver, vamos a bailar un poquito A ver, baila Ahora vamos a bailar solo de lado Ahora ve, vamos a, ella hace como un reloj Ay, Dios mío Vamos a tirarlo al aire Ay, Dios mío A ver, mira, vamos a mirar qué linda es Vean sus alas Ahora ve, ella es una artista completa y hace muchas cosas Mira cómo actúa bien A ver, Mango, hazte muerto Se murió Vamos a poner un sombrerito de plumas Ay, divina Un besito otra vez Un besito